Si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. Bueno mis amigos, y comencemos con lo que es la siguiente parte de la creación de nuestro sistema de inventario y facturación. Bueno, abrimos nuestro proyecto, perfecto, entonces como ven ya le he puesto todos los iconos como les había prometido. Aquí he modificado algo, aquí le he puesto para crear una categoría, para editar el artículo, para crear uno nuevo y así. Bien, perfecto, entonces nos quedamos en crear factura. Vamos a ver si hoy terminamos con todo el diseño, ya que como sabrán, bueno, entienden si ahora que yo no subo videos, ni sábados, ni domingos. Bien, entonces vamos a crear el módulo de crear factura. Vamos a formulario, creamos uno nuevo, perfecto, entonces. Vamos a ponerle aquí, crear factura. Perfecto, bien. Entonces ahora vamos a hacer, vamos a copiar este menú de aquí arriba, ya que nuestro sistema, perdón. Ya que nuestro sistema tendrá este menú. Perfecto, esto lo acomodamos de aquí, un poquito a la izquierda, ahí, perfecto. Lo haré un poquito, bueno, de ese mismo ancho, ahí. Perfecto, bien. Aquí un poquito más, perdón. Este va así, y este, oh, perdón. Este va un poquito más ancho. Bien, y lo primero es que vamos a poner aquí un label, que diga nombre. Nombre, le damos autosize, backstyle transparente, aquí for size, un tamaño de doces. De doces, perdón, ni que doces. Bien, entonces vamos a crear un cuadro de texto. Perdón. Un cuadro de texto. Vamos de este tamaño, por así decir. Para poner el nombre del cliente a quien se le ha vendido el producto. No será necesario, pero si así se quiere, bueno, pues se le pone en la factura. Bien, entonces, bueno, voy a ponerlo de este tamaño, de este ancho, para que esté junto con esto. Aunque yo creo que aquí voy a utilizar más botones, pero mientras tanto, lo hago así. Bien, entonces ahora voy a añadir un grid, una grilla. Bien, entonces lo pongo de este ancho. Vamos a ponerlo aquí, ahí. Bueno, para que pueda contener más productos, vamos a ponerlo ahí. Bien, entonces aquí voy a poner una línea como de división. Para que le dé un tonito más bonito a nuestro sistema. Bien, entonces aquí vamos a poner información. Voy a copiar estas dos cosas y la pego aquí debajo. Ahí está. Bueno, entonces aquí vamos a poner total. Les daré una información de cómo será el sistema ahora. Ok, entonces esto está muy ancho. Vamos a ponerlo aquí. Esto va un poco más junto. Perfecto. Entonces aquí vamos a ponerle cantidad también. Todo eso se verá, se mostrará en lo que es el grid. Pero para que también se vea ahí debajo, vamos a poner cantidad. Perfecto, entonces vamos a ponerle precio también aquí debajo. Bueno, cantidad lo pondré un poquito más a la derecha y aquí pondré precio. Ya que total y precio son hermanos, por así decir. Perfecto, esto va un poquito aquí. Aquí va precio, como ya les había dicho. Precio, precio, esto lo pego un poquito más aquí. Aquí cantidad. Vale, ahí está bien. Y ya me falta algo. Bueno, aquí también iría a lo que es la fecha. Fecha. La fecha va mayúscula. Perfecto. Un poquito más ancho. Perfecto. Entonces ahora voy a poner una área de descuento. Aquí una parte de descuento, perdón, que lo he seleccionado todo. Voy a poner, bueno, yo haré lo siguiente. Este total lo dejaré aquí debajo. Y el precio lo dejaré ahí. Perfecto. Entonces esto lo moveré hacia esta parte. Perfecto. Bien, entonces aquí voy a ponerle descuento. El descuento, quería ponerlo un valor fijo, o sea, con un combo box, pero lo pondré el descuento que sea, que se pueda modificar. O sea, que se puede escribir. Entonces aquí voy a ponerle descuento. El descuento ya eso es algo adicional. Pero en algunos negocios le gustan hacer descuento dependiendo al cliente. Bien, entonces en total vamos a ponerle un tamaño un poquito más grande. Vamos a ponerle 18. Esto vamos a agrandarlo, ponerlo un poquito más grande. Lo pongo un poco así aquí. Perdón por mi perro que está ladrando. Buena hora para ladrar, a la hora en que yo estoy grabando. Perfecto. Entonces, ahí está. Despego un poquito. Bueno, está bien ahí. Bueno, lo voy a pegar un poquito más. Ok, está bien ahí. Sí, luego me hace falta. Bueno, pondré. Bueno, ok, aquí arriba me escriban los botones. Pondré. Lo que yo le quería decir es que el sistema será cuando tenga los módulos y la grilla y la tabla añadida. El sistema se hará de la siguiente manera. Que a medida de que vayamos escribiendo en esta parte, los artículos se mostrarán en otro formulario. Y ahí vamos a poder seleccionarlo. O sea, vamos a trabajar solamente con el grid para realizar la venta. Eso lo hago así para maximizar la velocidad de las ventas. Bien, entonces aquí solamente se mostrará la información que esté aquí. Bueno, aquí solamente se pondrá el descuento para modificar. Perfecto, ya lo tamaño, el tamaño, bueno, le daré el tamaño de esto que sería unos 16. Ok, perfecto. Entonces le daré dos puntos de margin. O tres puntos. Ok, ahí está bien para que esté bien en el centro. Bien centradito. Ahora, creo que hemos terminado con esa parte. Ya esos botones yo se los añadiré más luego. O sea, se los añadiré por mi parte. Ustedes lo verán en el próximo tutorial que yo haga. Así ustedes se lo añaden. Porque no perderé tiempo aquí en esos botones. Entonces, aquí entonces el fondo sería blanco. Bacolor blanco. Perfecto. Entonces, aquí descuento es mayúscula, perdón. Que me he confundido. Yo soy el hombre que más me confundo, pero bueno. Vamos a ponerlo aquí en showwindows. Showwindows. También vamos a ponerlo que esto no se modifique, pero no serán en estos tutoriales. O sea, esto aquí que no se modifique. Que sea de un tamaño fío. Perfecto. Y vamos al formular y vemos cómo queda. Y creo que se ve bien. No se ve y que... ¡Wow! ¡Wow! Pero es que si le dedico mucho tiempo a lo que es el diseño gráfico, nos haría muy largo el tutorial. Perfecto. Entonces, aquí debajo, pienso ponerle el nombre de usuario de quien inició la sesión. Así que le pondré eso aquí debajo. Voy a copiar esto. Y lo pondré aquí para que no se vea ese espacio en blanco. Y también esa es una buena información aquí debajo. Perfecto. Nombre de usuario. Nombre de... Usuario. Perfecto. Entonces esto lo pongo un poquito más pequeño. Más pequeño. Y ahí está bien. Bien, 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 bien. Super. Me ha gustado esta parte. Vamos a ver cómo queda. Y ahí está. Bien, ahora vamos con la parte de esos formularios, como ya saben. Eso yo lo ocultaré, todo eso. No lo pases como estamos en creación. Se ven así. Bueno, vamos con la parte de crear producto. Esta parte es muy, muy, muy sencilla. Bueno, vamos a crear un formulario. Agregar un formulario, como ya saben. Bien, vamos a ponerle aquí. Buscar producto. Buscar producto. Perfecto. Entonces vamos a ponerle un gris. Kit. Aquí en esta parte. Por aquí. Ok, ahí está bien. Vamos a ponerle un poquito. Ok, ahí está bien. Vamos a ponerle un label. Bueno, la búsqueda aquí sería... Ah, bueno. Solamente vamos a ponerle buscar aquí. Buscar. Aquí vamos a autosize. Va que está el transparente. Y aquí el tamaño. Sería un tamaño de unos 12. Aquí añadimos un cuadro de texto. Perfecto. Y perfecto. Ahí está. Bueno, esto lo voy a acomodar aquí. Bien. Ahí está bien. Un poquito hacia abajo. Esto lo pongo un poquito hacia aquí. Y perfecto. Perfectamente. Me ha quedado. Bien. Perdón. Y vamos. Voy a copiar esto. Perfecto. Y lo pego aquí. Y todos los demás botones lo elimino. Solamente dejo el de ir hacia atrás. Con shift presionado. Voy seleccionando todos. Y lo elimino. Perfecto. Aquí. Ok. Ahí está bien. Recuerden. Esta parte es para que si algún cliente quiere saber el precio de algo. Bueno, pues en esta tablilla podemos buscarlo el precio de ese artículo y qué cantidad queda y toda su información. Y se la diremos al a la persona que pregunte. Bueno, aquí vamos a ponerle show windows también. Veremos cómo ha quedado. Y perfecto. Ahí está. Cada vez que escribamos nos estará filtrando lo que son los productos. Bien. Ahora que sigo. Bueno, vamos con el historial. El historial sería por búsqueda. Será una búsqueda por fecha o por código, por así decir. Sí, por código y por fecha. Bien. Tendrá. Vamos a crear un nuevo formulario. Crea el nuevo formulario. Y aquí. Historial. Vamos a ponerle historial. Vamos a caption y ponemos historial. Historial-máctibus. Perfectico. Bien. Entonces aquí vamos a... Lo primero es que vamos a copiar esta barra. Bueno, voy a copiar a la de este formulario para no estar borrada. Vamos a ponerle aquí un combo box tipo de búsqueda. Bueno, voy a copiar, voy a copiar este buscar aquí para no andar, para ahorrar el tiempo. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle tipo de búsqueda. Tipo de búsqueda. Tipo de búsqueda. Bien, entonces aquí voy a poner un combo box. Perfecto, ahí está. Entonces, cuando se le dé a uno, va a aparecer por fecha, si selecciono fecha, si selecciono código, ok. Bueno, voy a poner, voy a copiar esto. Lo voy a crear ahora mismo la fecha y el código. Aquí primeramente será por código. Por código. Bien, entonces aquí pongo un cuadro de texto. Oye, ok, sí, un cuadro de texto. De ese tamaño. Y aquí voy a poner lo de las fechas. Eso estará invisible. En caso de que estén pensando otra cosa. Voy a ponerle desde. Y otro que diga hasta. Y un botón que diga hoy. Para que no tenga, para que si quiere saber cuánto hizo hoy. No te... Bueno, esta parte también servirá para la contabilidad. Bueno, aquí en desde le pondré hasta, perdón. Perfecto, aquí está. Bien. Bueno, voy a pegar esto. Bueno, está bien ahí. Lo que pasa es que tengo que darle un poquito así abajo a estos. No, lo he subido, lo he bajado demasiado. Bueno, ahí está bien. Bien, entonces vamos a ponerle un botón que diga hoy. Copiaré este mismo y lo pondré aquí. Aquí arriba un botón que diga hoy. O... No sé. Voy a poner... Bueno, le pondré un icono aquí. Le pondré un icono y después que diga... Sí, le pondré un icono. O... Eliminaré este icono y le pondré que diga hoy. Ya que... Será difícil encontrar algo que diga hoy. Perfecto. Perfecto, entonces aquí le cambio el tamaño, un font size y creo que... Ok, ahí está bien. Le pondré el font ball para que no pierda el contraste con el botón del lado. Y miren cómo queda. Bien, entonces ahora voy a ponerle aquí. Por aquí en esta parte algo que diga total. O sea, cuánto hizo. O sea, el conteo. Bueno, primeramente voy a ponerle el grid. El grid. Voy a venir aquí. El fético. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, y le pondré que diga... El total aquí debajo. Copio esto, lo pego. Digo... Bueno, voy a eliminar esto. Y simplemente voy a copiar el de aquí. Que diga total. Diga total vendido. Bien, entonces... Pondré aquí... Total vendido. Un poquito más ancho. Y ahí está. Perfecto. Vamos a ver cómo queda. Bueno, le voy a poner el show windows. La selecciono y le doy al 2. Y como ven, se me pone el show windows. De manera más rápida. Bien, y ahí está. Tipo de búsqueda. Seleccionamos. Buscamos. Nos habilitará uno de estos. Y perfecto. Lo pondré que lo habilite aquí. O no sé si lo ponga visible o invisible. Bien, cuando les demos hoy nos dirá aquí. Qué fue lo que... Cuánto vendimos hoy. Y nos dirá todo lo que vendimos aquí en este historial. En esta tabla. Espero que estén entendiendo el sistema. Bien, entonces queda la área de notas rápido. Bueno, en esta parte voy a hacer un formulario aquí. Sencillo. Nuevo formulario. Un formulario aquí. Ah, perdón. Aquí el backcolor será blanco. También aquí será blanco también. Que se me ha olvidado. Perdón. Yo estoy muy olvidadizo en estos días. Ok, entonces aquí el caption. Este formulario se llamará notas rápidas. Notas rápidas guión máximos. Notas rápidas guión máximos. Perfecto. Entonces le pondré de alguna vez al color blanco. Entonces aquí voy a poner un... Bueno, primeramente voy a poner este menú. Antes de nada. Aquí. Perfecto. Entonces muevo esto. Ok, perfectico. Pongo de este ancho. Y aquí voy a ponerle un icono. Me dirá hoy aquí. Y aquí le pondré un icono de buscar. Un icono de buscar. Busco picture. Perfecto. Y aquí me voy a iconos y le pongo un icono de buscar. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué nota tendrá? Digo, ¿dónde vamos a escribir la nota? Vamos a escribirla en un cuadro de lista. Selecciono, lo pongo aquí. Entonces aquí en buscar vamos a seleccionar la... A ver la... La nota rápida que hemos guardado. Entonces para ello vamos a copiar este menú. Ah, ese no, ese no, este. Ese no, este. Ahora sí. Perdón. Este menú. Para que así, de esa manera, podamos ir hacia atrás. Entonces aquí estarán almacenadas lo que son las notas. Voy a acomodar esto. Lo pondré un poquito derecho. Entonces acomodo el formulario de este tamaño. Del tamaño del cuadro. Aquí voy a poner un grid. Para que me almacene las notas realizadas. Perfecto. Bien, entonces esto lo elimino. Y solamente cuando le dé doble clic me traerá la nota a esta parte. Bien, creo que he terminado con esa... Ah, perdón. Aquí hay que poner el nombre para que después que estemos programando no estemos confundidos con lo que es el conjunto de formulario. Bueno, aquí vamos a poner seleccionar. Y nota. Nota rápida. Seleccionar nota rápida. Perfecto. Entonces, ¿qué más nos faltaría? Nota rápida. Reporte. El área de reporte... Ahm... Creo que... Bueno. A ver. Creo que no lo haré por ahora. El área de reporte. Ya que eso se haría en lo último. El área de salir. Eso no tiene área porque eso solamente va a salir. Y vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, aquí tenemos nuestro inicio de sesión. Luego del inicio de sesión va esta parte. Esta parte, cuando le demos a aquí, el formulario se va a agrandar. O sea, el formulario va a inicializar ahí. Cuando le demos a aquí, el formulario se va a agrandar. De tal manera que podamos crear un nuevo usuario. O sea, él se va a agrandar. Si estos datos de aquí están compatibles con lo que están almacenados en la base de datos. Bien, entonces aquí tenemos el módulo de esto. Cuando le demos a inicio de sesión, se cerrará la sesión y nos mandará este formulario. Cuando le demos a crear producto, nos mandará a esta parte. Cuando le demos a crear factura, nos mandará a esta parte donde venderemos los productos. Bien, cuando le demos a buscar producto, nos enviará a esta parte. Busca el producto. Cuando le demos a historial, nos enviará a esta parte de historial. Para ver cuáles vendimos. Cuando le demos a nota rápida, nos enviará a... Ay, perdón. Se me ha olvidado el showwindows de este formulario. Y se me ha olvidado ponerlo blanco también. Ok, ok, showwindows. Perfecto. Entonces, el de nota rápida será este. Y cuando le demos a reporte, nos mandará a otro formulario de reporte. Pero no será ahora mismo. Y... Pensaba ponerle un módulo aquí de editar los... Para que el administrador pueda editar los... Los usuarios. Aquí un botón. Pero puede que se lo ponga al final. Ahora mismo no se lo pondré. Porque ya me queda... No tengo tiempo. Creo que con eso queda finalizado lo que es la... Bueno, me ha faltado algo. De que cuando se esté escribiendo, me mande a un formulario. Que es en esta parte. Y aquí vamos a... Habrá que ponerle buscar producto. Buscar... Producto. También me ha llegado una idea. Ya que no me faltó. Máximus. Perfecto. Entonces aquí va color... Ajá, ajá. Va color blanco. Y aquí solamente voy a poner... Poner esto para acá. Bueno, activar el showwindows. Para que no se me olvide ahorita. Bien, entonces aquí solamente pondré... Esta parte. Voy a copiar todo esto. Y lo pondré aquí. Un formulario bien pequeñito. Bien, pondré la barra de arriba también. Pero esto será, lógicamente, un poco más pequeño. Ya que no nos mostrará tanta información. Solamente se hará la búsqueda. Bien. Ese sistema es parecido al de... Al que yo hice el tutorial de inventario y facturación. Lo único que éste no tiene tantas cosillas. Como el otro. O sea, en el sentido de los usuarios y eso. Y tantas imágenes y todo eso. Bien. Entonces... Ahí está bien. Voy a poner esto aquí. Agarrando un poquito más. Y ahí está bien. Selecciono varios y lo elimino. Perfecto. Creo que sí. Le puse el show window. También aquí en agregar el producto y modificar el producto. Se deberá... Poner un área de búsqueda. Para que... Porque si queremos modificar un producto, debemos de buscar. Bien. Entonces... Aquí añado un botón. Y le pongo una lupa de buscar. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces voy a crear un formulario para buscar el producto. Lógicamente. Buscar el producto. Buscar el producto. Voy a ponerle otro nombre. Para... Buscar el producto. Editar le pondré. Para que no sea igual que el otro formulario. Máctimos. Yo estoy haciendo esto a mi manera. Ustedes pueden hacer... Como ya le había dicho. A su estilo. A su manera. Bueno. Perdón. Siempre me confundo. Copio esto. Lo pego. Organizo aquí. Ok. Entonces... Esto irá... Ahí. Bien. Entonces voy a copiar todo esto. Y lo pego aquí. Y listo. Un poquito hacia abajo aquí. Y creo que ya... Con esto... Podemos finalizar. Bueno. Aquí también va a... Show Windows. Show Windows que arrende ese. Bueno. Y ya llevamos hecho 11 formularios. Muchos no. Bien. Carreguero. Ok. Perfecto. Bueno. A cada uno le pondremos el logillo aquí de... Bueno. En mi caso le pondré el de Máctimos. Ustedes les ponen. El que ustedes quieren. Y creo que está bien esta parte. Ok. Bueno. Aquí ya hemos concluido con lo que es el diseño de... De nuestro sistema. Con todo... Con la mayoría. Ya lo que nos queda es... Cositas que no... No lleva mucho tiempo. Bueno. Voy a verificar la parte de factura. A ver si me falta algo. Nombre. Ok. Aquí. Cantidad. Descuento. Esto lo pondré un poquito más hacia acá. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Para que esté parejo con el llevado. Bien. Entonces. Creo que aquí no me ha faltado nada. Bien. Y bueno. Hemos terminado con lo que es esta parte. Espero que les vaya gustando. Lo que es el tutorial. Bye bye. Si te está gustando el contenido de este canal. Puedes suscribirte. Para que de esa manera. Estés informado de todo el contenido que se sube. A este canal. También. Si te ha gustado este video. Puedes regalarme un me gusta. Ya que eso me ayuda bastante. También. Si quieres compartir el video. Estás en todo tu derecho. Para que otros se beneficien como tú. Te has beneficiado. También. Tienes todo el derecho de realizar. Un comentario en el video. Si no has entendido algo. O quieres agradecerme. Por el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!